Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Hoy vamos a construir para sobrevivir a un tsunami Que algo me dice que el tsunami vendrá de por aquí Así que tenemos que empezar a construir para poder sobrevivir a dicho tsunami Así que lo que vamos a hacer, obviamente, va a ser una barrera muy muy alta Porque si no, el tsunami nos va a traspasar Primero vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Así, así, así Tengo 60 segundos muchachos, tengo que hacer mi barrera primero muy muy alta Así, 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 así Vamos muy bien, de ladrillo porque es muy importante que tenga el material más fuerte Así, ponemos, no caía esto Voy a poner esto por aquí, así, muy bien muchachos Vamos a poner esto así, también me sirve Así, 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 así Tenemos que sobrevivir al tsunami muchachos A ver que lo que vamos a hacer es una barrera muy muy alta Así, así, perfecto Ahora ponemos esto aquí y esto aquí Muy bien Nos quedan 22 segundos muchachos Vamos a hacer la barrera lo más alto posible Y con eso vamos a sobrevivir de seguro Construimos esto por aquí Me he caído muchachos Eso no tuvo que haber pasado A ver, no importa Seguimos construyendo, así podemos seguir construyendo Perfecto Ahora lo que vamos a hacer es cerrar un poquito Voy aquí, voy a ir Listo, se acerca el tsunami A ver, me voy a proteger aquí atrás Y van a ver Y van a ver que el tsunami no me va a hacer nada A ver Se acerca un amigo, hola Ve a la tierra alta o escóndete A ver, tierra alta o escóndete ¿Y dónde viene el tsunami? No estoy viendo nada Escóndete Ah, o sea que me están dando 60 segundos para que me esconda Bueno, pues sigo construyendo No hay ningún problema No veo ningún tsunami Entonces, mientras tanto voy a seguir construyendo Uy, estoy viendo como una sombra de alguien Que está haciendo una mega barrera A ver No vamos a seguir construyendo Nosotros no tenemos ningún problema En lo que viene el tsunami ¡Ay no! El tsunami viene del otro lado muchachos Me he confundido Me he confundido efectivamente muchachos Y me mojí Pero miren que están altos el tsunami Ahí lo vi Tengo que hacer esto todavía mucho más alto Lo han visto muchachos en ese momento Vamos a hacer esto Esto no va a ser nuestro primer piso ¡Ah! El agua está viniendo de vuelta ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Qué está pasando muchachos? Por favor, déjenme Déjenme Ya me mojí Ya me mojí con los tsunamis Déjenme, por favor Les prometo que voy a construir algo más alto Solo déjenme A ver Vamos a empezar a construir algo súper alto Sin caernos esta vez muchachos Porque Es muy peligroso Tengo que hacer todavía esto más alto Así Lo vamos a hacer todavía más alto Y van a ver Cómo vamos a sobrevivir al próximo tsunami Sin ningún problema Vamos a poner todo esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora a ver Cómo hacemos para cerrarlo Muchachos Vamos a traer esto por aquí No pasa nada Vamos a hacer esto así Como si estuviésemos cerrándolo Y vamos a poner esto por aquí No es el lugar más lindo del mundo Pero Nos va a hacer sobrevivir Al tsunami efectivamente Así que No se preocupen De si es lindo o es feo Simplemente Nos tiene que ayudar A sobrevivir muchachos A ver Vamos a hacer esto Y después de hacerlo Lo suficientemente alto Para sobrevivir al tsunami Lo vamos a hacer Una casita así Súper bonita y todo Así que mientras tanto Simplemente queremos Sobrevivir Al tsunami No queremos más que eso Lo buscamos más Para supervivencia En estos momentos A ver Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Subimos uno más Una más Muy bien Uy me pasé No quería poner eso Seguimos construyéndolo Un ladrillo muy efectivo Perfecto Ahora hacemos el piso Vamos a empezar a cerrar Aquí muchachos Vamos a empezar a hacer el piso Y efectivamente Vamos a empezar a cerrar Así por aquí Por aquí Que sea todo Y ladrillo me confunde demasiado Muchachos Se los prometo A ver Vamos a construir esto Vamos a construir esto Vamos a construir esto Esto, 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 esto Esto, 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 esto Esto, esto, esto Así Perfecto Bueno, lo ponemos Cerramos aquí Y tenemos el piso Que efectivamente Esperemos que sea Muy, muy importante Vamos a cambiar de material Y vamos a empezar a hacer El piso de nuestra futura casa Aquí Muy elevada Vamos a poner esto así La madera Es muy importante Creo que está empezando el tsunami Muchachos Está empezando el tsunami Efectivamente está empezando el tsunami Muchachos Vamos a subirnos a la parte Más alta de nuestra De nuestra casita Y esperemos que funcione Muchachos Todo lo que acabamos de construir Vámonos Sigamos construyendo Mientras tanto Ahí viene el tsunami Se está acercando Se acaba de secar Toda la playa Ya no hay agua en la playa Porque ahora el agua va a venir Del tsunami Muchachos Pero esperemos que funcione Ven hacia mi tsunami Ven Te voy a Te voy a aguantar Con todas mis huesas Uh oh Creo que me va a tapar Uh oh No, 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 no No, no, no Por favor No, no, no Creo que es más alto De lo que hemos planeado Muchachos Creo que es más alto De lo que hemos planeado No puede ser No puede ser Estoy en lo alto Pero tiene que ser más alto Todavía Ahí viene Ahí viene No puede ser Me he muerto muchachos Este es mi fin Este es mi fin Efectivamente Tiene que ser más alto A mi casa No puede ser ¿Y ahora dónde aparecí? No ¿Cómo hago para subir a mi casa? Necesito escaleras No escaleras 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 No hay escaleras Voy a tener que subir Vamos Vamos muchachos No he logrado subir No he logrado sobrevivir A ver Vamos a hacer un mini puente Sí Escaleras 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 Ok Sabemos que tengo que hacer Mi casa todavía Mucho más alta Así que vamos a empezar A hacer diferentes pisos Así Hacemos diferentes pisos Perfecto Y tiene que ser todavía Muy alto A mi casa Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ok Cambiamos de material Tiene que ser todavía Más alto Si no No puedo sobrevivir A los tsunamis Muchachos No puedo No se puede Todavía no soy apta Para sobrevivir a tsunamis Ok Ponemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Tapamos aquí Esta parte Muy bien Perfecto Ahora Otra vez Vamos a hacerlo Del ladrillo Es más Diría que hagamos Dos capas Del ladrillo Y vamos a hacerlo Así Super 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 Alto Vamos Perfecto Perfecto Vámonos 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 Vamos a poner esto Por aquí Vámonos Y van a decir No ¿Y por qué estás haciendo De diferentes materiales? Es que El sentido es simplemente No perderme En los pisos Que estoy haciendo Porque si es el mismo material No veo nada Y no entiendo Lo que yo estoy construyendo Así que vamos a poner esto Por aquí Y en vez de sacar Si ponemos un bloque De man sin querer Vamos a seguir construyendo Con el mismo material Así De simple Es a veces la vida Muchachos A ver Vamos a poner esto Por aquí Perfecto Casi me bugueo Vámonos Ahora tenemos otra vez 30 segundos Para sobrevivir Y esperemos que esto Ya sea Lo suficientemente alto Y si no lo es Muchachos No hemos podido Completar La misión De poder sobrevivir El tsunami Así que simplemente Vamos a construir más Vámonos Muy bien Construimos Construimos Nos quedó un bloque De más otra vez Sin querer Construimos 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 A ver Ahora nos ponemos Por aquí Construimos 4 segundos 4 segundos Muchachos Y de mí me empezó A agarrar La desesperación Me voy a ir Para arriba No caigo No caigo No caigo Te ves mollín Vamos Simplemente Que construir Alto para sobrevivir Lo voy a hacer No va a haber Ningún tsunami Que me leyote Nadie Nadie Vamos Vamos a construir Vamos a construir Esto así Un puentecito Para arriba Vámonos Quedan 60 segundos Lo que tenemos Que aguantar Y creo que esta vez El tsunami Lo vamos a aguantar Porque es muy chiquito Muchacho Lo hemos completado Simplemente tenemos Que sobrevivir Este último minuto A ver Parece que sí Miren Miren Como viene el agua Y no nos toca No nos toca el agua Somos invencibles Miren Miren Esa ola Que era muy alta No nos tapó Porque esta vez Estamos Muy altos Y nada Nos puede pasar Aquí arriba Quedan todavía 30 segundos De tsunami A ver Vamos a seguir construyendo Vamos a seguir Por aquí Seguimos construyendo Nuestra pared Muy bien 20 segundos Y hemos logrado Nuestra misión 20 segundos Y hemos logrado Nuestra misión Muchachos Vamos Se puede Se puede Se puede 8 7 6 5 4 3 2 1 Y Hemos sobrevivido El tsunami Ganamos 35 dólares Y somos Los mejores Del mundo Si Así que si le gustó Este video No olvides suscribirse Y darle like Adiós